Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un comerciante de frutas y verduras. Vives en un pueblo. Debido a que este pueblo es bastante pequeño, toda la comunidad sabe y conoce a tu familia, la cual debido a problemas durante el embarazo, te ha otorgado unos hijos con unas pequeñas malformaciones. Sin embargo, a la gente del pueblo le agradas bastante, puesto que además de vender las frutas y verduras más frescas del lugar, también tienes un platillo el cual, se prepara a base de una receta secreta, la cual heredaste de tu abuela. Mayonesa. Esta mayonesa es bastante famosa en tu pueblo, puesto que incluso personas del exterior, vienen hasta tu hogar. Solo con la intención de poder comprarte este rico aderezo. Un día al estar vendiendo tu mayonesa, una serie de policías han llegado al pueblo, y te han pedido que les enseñes los ingredientes que utilizas, puesto que una persona se ha intoxicado. A pesar de que no les permites a los policías, entrar a tu hogar. Estos te han empujado de la puerta, y rápidamente han entrado a tu hogar. Un policía se acerca a tu tina donde preparas la mayonesa. Alza la mirada. Y ahora entiende por qué las personas, dicen que esta mayonesa, es la más rica del mundo. ¿Cómo no va a ser la mayonesa más rica del mundo? Si está hecha con un ingrediente muy especial. Fetos. 1980. Colombia Británica. Incidente. La mayonesa más rica del mundo. Enviado por Malik. Eres un empresario. Vives en compañía de tus hijas, las cuales suelen salir a jugar con sus vecinas. El día de hoy al estar regresando del trabajo, te has percatado que una ambulancia se encuentra en la puerta de tu vecino. Bajas de tu auto. Y te preguntas qué ha sucedido. Te informan que la hija de tu vecino, ha tenido un accidente por lo cual, ha tenido que ser hospitalizada. Sin embargo, este accidente no ha sido de gravedad, y solo estará unos días fuera de casa. Pasan los años. Tus hijas han crecido. Y han creado su propia familia. Asimismo has quedado viudo. Por lo cual has decidido que pondrás a la venta tu casa, puesto que has decidido que vivirás en casa de una de tus hijas, las cuales muy amablemente te han ofrecido un espacio en su casa. Tu casa se ha vendido. Y ha llegado el día de partir. Una vez que te encuentras en tu camioneta, te has percatado que en una de las cajas de la mudanza, llevas un asador el cual era propiedad de tu vecino, y que algún día el te prestó, y olvidaste de volver. Bajas de tu auto. Y debido a que tus vecinos no se encuentran en su casa, procedes a abrir una de sus ventanas, para poder dejar el asador dentro de su hogar. ¿Qué huele tan feo? Parece que esa pila de ropa sucia, no se ha lavado en mucho tiempo. Aguarda un momento. Vecina. 3 de enero 2022. Luisiana. Incidente. Podrida y comida viva por gusanos en su sillón por más de 12 años, la Safe Lepcher. Enviado por Jimena Cuevas. Eres un niño. Has crecido junto a tus siete hermanos, en una zona bastante humilde de la ciudad. Sin embargo, con el paso de los años, has estudiado una carrera la cual, te permite disfrutar de una de tus máximas pasiones, al mismo tiempo que ganas dinero. El fútbol. Lo has logrado. Después de varios años, has logrado obtener tu título de árbitro. Oficiando varios encuentros entre grandes equipos de tu país, los cuales se han disputado grandes torneos. El día de hoy, llevarás a cabo un encuentro del cual, te han pedido ser el árbitro. Comienza el partido. A la mitad de este. Has tenido que tomar una decisión importante, debido a una jugada peligrosa. Acaba el partido. En unos días se jugará de nuevo otro encuentro, el cual te ha impedido de manera reiterada, si podrías cubrirlo. Y a cambio de este te ofrecerán una muy buena paga. Debido a que has aceptado el trabajo, sales a festejar. Llegas a un local de comida, y procedes a comer. A mitad de tu comida. Unos aficionados se te acercan. Y te comentan que te admiran, y que cuando sean grandes les gustaría ser como tú. Un árbitro tan imparcial. Y que sabe cuándo anular goles. 15 de noviembre 1989. Colombia. Incidente. Tras anular unión. Árbitro es asesinado por el cartel de Medellín. Álvaro Ortega. Enviado por Felipe Bonilla. Tu nación se ha visto envuelta en una guerra. Esta guerra se ha cobrado cientos de vidas de tus compatriotas. Todo en búsqueda de derrocar a la tiranía, la cual durante los últimos 30 años, ha estado oprimiendo a tu pueblo. Tus vecinos no pretenden ayudarte. Puesto que ellos se habrían visto bastante beneficiados, durante aquellos años de la dictadura. Y hoy en día sus intereses, se han visto comprometidos. A pesar de que hoy en día tu nación, ha logrado derrocar a la tiranía. Todo el pueblo ha quedado dividido. Puesto que aquellos héroes de las batallas, no pueden lograr llegar a un consenso. No obstante. En secreto. Has estado ideando un plan para apoderarte del poder. Y de esta manera por fin crear una nación a tu manera. Lo has hecho. Has firmado un acuerdo en secreto con tu vecino. A cambio del reconocimiento a nivel internacional de tu mandato. El poder por fin te ha sido entregado. Sin embargo. Recuerdas como el inicio. Te conté que los intereses de tu vecino, se habían visto afectados debido al movimiento político. Pues déjame decirte que esto ya no será así. Ya que a cambio del reconocimiento, has cedido algo lo cual nunca te perteneció. Y sin saberlo. Sacrificaste el futuro de tu patria, a cambio de unas cuantas firmas. A partir de ahora. Y en un mar de ignorancia. Has condenado a tu nación a un futuro de miseria, de atraso. De nulo desarrollo tecnológico. Armamentístico. Y lo más importante. Social. El cual no se sabe. Si algún día tendrá un final. Les devuelvo la energía eléctrica, que es exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen. Porque en años futuros, algunos malos ciudadanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo, los ferrocarriles, la tecnología, el desarrollo, y la dignidad de todos los ciudadanos, a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás, fue la consigna de don Lázaro Cárdenas, al nacionalizar nuestro petróleo, porque solo un traidor, entrega su país a los extranjeros. 13 de agosto 1923. México. Incidente. Los tratados secretos de Bucareli. Una nación que no camina, pero avanza. Enviado por Yolo Camotes. Eres una oficinista. Trabajas de lunes a domingo. Siempre buscando obtener las mejores ventas, dentro de tu área. Puesto que tu compañía se dedica a vender seguros. Durante estos meses, recién has regresado al trabajo. Después de haber quedado embarazada, y haber criado un niño pequeño. El trabajo se te ha hecho un poco más sencillo al regresar, puesto que ahora te encargas de dejar en tu casa a tu hijo, al cuidado de una niñera. A la cual le pagas un salario. Llega el viernes. Hoy después de una semana agotadora, por fin se acabó el trabajo, y debido a que has logrado vender una buena cantidad de seguros, podrás salir un poco más temprano de lo normal. Sales de tu oficina. Tomas tu auto. Y te diriges a tu casa. ¿Cómo se portó mi hijo? Bastante bien señora. Ya comió todas sus verduras. Y también hizo su tarea. ¿Y qué está haciendo ahora? Lo puse a ver un poco de televisión en su cuarto. ¡Perfecto! Hola hijo. Ya regresé. ¿Qué estás así? 16 de diciembre 1997. Japón. Incidente. El episodio epiléptico de Pokémon. Que todo el mundo prohibió. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Gracias.